Primera fecha del Máster de Torino en la séptima categoría, José Barroso se está enfrentando a Alejandro Zalanoa. Pero ahora todo emparejado aquí, tres iguales, tres iguales. Gran drop de José. Quiebra José, está 4-3. Vale, está acá la raqueta. Muy buena olega. Muy buena olega. Muy buena olega. No es la primera que José se quedó corto lo va a buscar. Buen contrapié Excelente globo de Barroso